¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chile! ¡Para que exploten todas las gargantas! ¡Los 20 mil almas se abrazan con brazos temblorosos para quedar sin garganta! ¡Me imagino cómo deben estar los que están sufriendo 2 a 0, Chile! ¡Sánchez para el Mago! ¡Miró el portero y la puso arriba! ¡Sí, señor! ¡Chile 2! ¡Australia 0! ¡Anotó el Mago, que por fin sacó la varita mágica! ¡Qué buen premio para Valdivia! ¡Fuera la pelota para Ruben! ¡Y si la aguante puede ser Ruben! ¡Ruben y el 2! ¡Ruben! ¡Gol! ¡Gol de Holanda! ¡Argen Ruben, que se toma una revancha personal de hace 4 años cuando tuvo para ganar la Copa del Mundo! ¡Gol de Holanda! ¡Aguantó como los que saben en el área! ¡Y definió como el gran Argen Ruben que es! ¡Señores, en 7 del segundo tiempo! ¡Jugada magistral del holandés para decir que Holanda le está ganando a España por 2 a 1! ¡Que Holanda no da vuelta en 7 del segundo tiempo! ¡Miren! ¡Preciosa jugada de Argen Ruben para definir! ¡2 Holanda, 1 España!